Saludos José, saludo. ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde te encuentra actualmente? En Texas. Oh, ¿está en Texas? Sí. ¿Y cómo está todo por ahí? Está bueno, está bueno hasta ahora. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué bueno, qué bueno. José, gracias por aceptar la invitación de Dominican Players. Nosotros en realidad el enfoque es conocer un poquito más de la vida del pelotero fuera del terreno. Conocer sobre tus inicios, cómo empezó todo, cómo el José Leclerc de ahora, porque ese lo conocen ya, ¿me entiendes? Sí. Si no, el del inicio, de cómo empezó todo. Bienvenido nuevamente. Saluda a tu gente y que conozca un poquito más de ti. Sí. No, porque tú sabes, saludar a cada uno de aquellos que no sé, o sea, que están viendo ahora y que quiero que también muchos de los muchachos nuevos que están subiendo, que puedan ver, que puedan aprender un poco de lo que yo vaya a decir. José, ¿de dónde, de dónde, de dónde José Leclerc? Yo soy de la parte de Barber de Mano. Yo vivo, donde yo vivo, se llama Maizal, un campo ahí de, un poquito más abajo de Navarrete. Ok. Sí. Eso pertenece a Esperanza, ¿verdad? A Esperanza, sí. Ok. José Ramón Leclerc. Tú naciste en el 93, si no. Ok. ¿Y cómo fue tu niña en tu campo? Bien difícil, como te digo. Yo tuve muchas cosas que hacer para sobrevivir, mayormente, para estar donde estoy, gracias a Dios y a mi mamá. Mi papá tuvo, pero no ayudó tanto como mi mamá, porque en realidad mi mamá lo dio todo. Estaba sola, con cuatro hijos y no era fácil. Pero al final del día nos enseñó, por lo menos a mí, a mi hermano y a mis hermanas, los que somos hoy. Gracias a Dios nunca nos hemos metido en problemas con nada. Los valores. Sí, nunca hemos tenido ningún tipo de cosas con justicia, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama tu madre? Ciudad Aliza. Ok. ¿Cómo tú inicias en la pelota? ¿Te gustaba desde chiquito? Yo en realidad, como todo dominicano, jugando en un río, jugando en la calle, jugando vitillas, cosas así. Pero no era que yo pensaba ni siquiera, ah, yo puedo llegar a firmar. Nunca en la vida pensé así. O sea, cuando yo tenía la edad de ocho, nueve, diez años, yo nunca pensé eso. Yo todavía jugaba en liguita, muy poco, porque no tenía la oportunidad tampoco. Y como a los trece fue que me decidí, a los trece años, trece o doce, me decidí y dije, bueno, déjame ir al play, por lo menos a ver. Yo aprendí a parar como a los trece, a parar con un guante, porque yo no tenía ni siquiera, no tenía guante. Lo que más paraba era con la mano, mano pelada, con bola de trapo, qué sé yo. Wow. Cosas así. Como se jugaba antes, porque eso era lo que había. Sí, y luego hay un señor por allá, un muchacho que todavía, muy amigo mío, le llaman Niño, Niño Marsal, le dicen. Y él me dice, bueno, pero tú puedes jugar pelota, tú tienes un buen físico. Yo era flaquitico, pero tiraba bien. Él me dijo un buen físico para que yo me emocionara un poquito. Para que te activara. Sí. Y yo dije, bueno, pues tal vez yo pueda ir. Y fui un par de veces, porque mi hermano también jugaba pelota, pero yo nunca jugaba, o sea, nunca jugué como con ese amor que él jugaba. Exacto. Y me acuerdo como ahora, que él me decía, bueno, cuando yo sea pelotero, yo te voy a comprar un motor, yo te voy a comprar tal, tal cosa. Wow. Y gracias a Dios, él llegó a firmar, hasta primero que yo. No le dieron mucho. ¿Te lleva mucho en cuanto a edad? No, nomás me lleva dos años. Ok, ustedes eran contemporáneos. Sí, porque mayormente todos, nosotros somos los cuatro, somos de una edad juntos, por lo menos cada uno nos llevamos de un año. O sea, mi hermano mayor me lleva dos, mi hermana más mayor que yo me lleva uno, y la siguiente yo le llevo un año. Y así era que estaba, ¿no? Ok, ok. Y pues sí, esas son las cosas que yo me acuerdo y trataba de, qué sé yo, de aprender, de aprender más lo que podía, porque yo sabía, yo ni siquiera sabía que podía ganar dinero con esto, todavía cuando eso yo tenía tres años. Exacto, tú lo hacías por amor al principio. Sí, por amor. Luego él me dice, mira, esto es lo que hay, tú puedes llegar a hacer dinero con esto. Y ahí me llevó a una parte allá en Santiago, donde Adolfo, Adolfo Burgo, que está por el aeropuerto. Y me acuerdo que, esa fue la primera vez que me pusiste a radar, tiré como 84 millas. Y él se quedó. ¿Cuántos años tú tenías ahí? Tenía 13 o 14, no me acuerdo bien. Oh, pero estaba duro, José. Sí, subí de una vez. Wow. De una vez, sí, gracias a Dios. Me puse, me puse, o sea, el brazo me puso rápido. Y me quedé ahí en esa academia con ese señor. José, antes, antes, antes de seguir, ¿cómo era José Lecler en la niñera? ¿Era necio, introvertido? ¿Le gustaban mucho los ríos? En realidad, yo era, yo siempre he sido tranquilo, pero, o sea, uno como niño quiere disfrutar de la vida. Siempre andaba metido en los ríos, tratando de andar. No sé si tú conoces, por allá le decimos algo que es canal, que es más pequeño. Claro, claro. Pero más pequeño. Y esa era la vida de nosotros, andaba buscando mango. Y eso era lo que nosotros mayormente hacíamos. ¿Y la escuela? ¿Cómo era Lecler en la escuela? Malísimo, en realidad. Mira, yo me acuerdo que yo aprendí a leer como a los, a la edad que yo empecé a jugar pelota, como a los 13 años. Wow. No sabía ni leer ni escribir. Y había una señora que, yo me fui para Santiago Rodríguez, una hermana se casó con un muchacho, con Santiago Rodríguez. Me fui para allá, como quien dice ayudarlo a él, ayudarlo a ellos, porque ella tenía un hijo. Me fui, lo ayudé, lo ayudaba, y ahí me metí en la escuela. Ahí fue que aprendí un poquito más, porque ya estaba fuera de todas las cosas, de que andaba jodiendo por los ríos, de que tenía que estar preocupado de esto, de que tenía que trabajar para poder llevar la comida a mi casa. O sea, no yo, pero por lo menos yo y mi hermano, teníamos que estar trabajando, no podíamos tener tanto tiempo para estudiar. ¿Qué trabajó Lecler? Yo trabajé de todo, brother. Yo me acuerdo que tenía, había vainas de guineo para madurar. Yo andaba cortando guineo, cargando yuca. Yo hacía muchísimas cosas que hoy en día yo digo, wow, yo hice todo esto con la edad que tenía. Sí. En realidad. Decirle a la gente que esta entrevista es, gracias a ti, obviamente, por darnos la oportunidad, pero a ti no te gusta mucho, no es que no te guste hablar, sino que tú siempre te mantienes low profile, te mantienes bajo perfil, y yo sé cómo más o menos tú eres. Y esto fue algo que salió más de ti hacerlo, ¿me entiendes? Porque no te gusta como mucho la cámara y las cosas, ¿me entiendes? Yo lo sé, yo lo sé. Y alguien ha llegado a ti, me comentó un poquito, pero esto lo hacemos con el sentido de que la gente conozca no a Lecler de Grandes Ligas, sino que conozca un poquito más de ti, de tu vida y eso. Sí, no, seguro, eso es así, como te digo. A veces muchas personas piensan que las cosas, por lo menos hoy ya estamos en Grandes Ligas, ya piensan que nosotros fuimos así desde pequeños. Y no saben los trabajos, no saben los sacrificios que tuvimos que pasar en realidad. Que de eso se trata, porque hay cosas que Dios hace que pasen, pero tú tienes que trabajar para eso. Seguro que sí. Entonces, nada, Dios te lo pone en la mano ahí. Toma, eso es tuyo. Toma, eso sí es verdad. El pelotero tiene una transición y tiene que luchar mucho en Liga Menor. Yo jugué a béisbol, yo sé lo que te digo, trabajé en organizaciones, yo sé lo que ustedes viven, por eso siempre los cuido. Hago la entrevista, pero me trato de no involucrar temas que no tengan que ver conmigo. Y trato mucho al pelotero, porque yo sé realmente lo que se pasa. Eso sí es verdad. Por lo menos cuando uno está como primer año firmado, no es fácil cuando uno está en una academia que no puede ver a tu familia por cuántos días. Es difícil. Wow. José, lo más difícil que tú pasaste en esos tiempos ya, porque tú tenías que estudiar, trabajar y bregar con pelotas. En un momento tuviste que enfocarte en la pelota, porque entendiste que ahí era que estaba el futuro. ¿Qué fue lo más difícil que tú enfrentaste en esos tiempos? Bueno, en realidad yo te digo, yo dejé, por lo menos, desde que me fui a Santiago, bueno, ya yo no podía ayudar a mi familia con trabajo, porque ya tenía que irme para otra parte. Esa fue la primera cosa. O sea, está impuesto a estar con mi familia, mi madre y mis hermanos. Fue difícil yo tener que irme para Santiago sin conocer a nadie para allá. Y comer comida de otra mujer, tú sabes. Por lo menos ese señor nos ayudó mucho, porque nos tenía en la escuela. Nos decía, bueno, ustedes van a ir a la escuela y van a practicar. Por lo menos no nos sacó, ah, ustedes nos van a practicar, porque eso es lo que le importa mayormente a muchos bucones. O sea, no le importa a veces las cosas que tú necesitas en realidad. Y ese señor, gracias a Dios, que me tocó, fue una buena persona, que hasta hoy le agradezco todo lo que hizo por mí. Guau, eso es muy interesante, señores. Dice un, dice Aragones, muy querido Maizal. Bueno, de eso se trata. Leclerc se ve un muchacho muy pacífico, muy tranquilo. No le gusta mucho la cámara, como lo repetí. Pero siempre es bueno que cuente un poquito de la historia que nadie sabe, porque ahí es que viene entonces cuando la gente entiende y dice, guau, él pasó por tal cosa. O sea, él tiene eso, él se lo ganó. Y eso es lo importante. Seguro. ¿Tuviste que hacer mucho trajado, Leclerc? Muchísimo. Me acuerdo, porque yo era pequeño. Yo era bien pequeño. O sea, soy pequeño todavía, pero era mucho más pequeño. Yo crecí un poquito más después que firmé. Pequeño y flaco. Yo tenía la oportunidad que tenía fuerza en el brazo. Tiraba 93, 92 millas con 16 años. Y eso fue lo que me ayudó. Pero se pasó mucho, ¿tú me entiendes? Yo tuve que rodar mucho en la academia. Tenía que durar muchos días en la academia tratando de ser. Y nunca había nada. No se está escuchando, José. Pues sí. Ahora sí, ahora sí. Yo tuve que correr mucho en la calle. Me acuerdo que hasta el mismo señor me dijo a mí, cuando tú firmes, tú tienes que regalarme un juego de goma. Ajá. Nosotros, porque era mayormente la manera conmigo que andaba para todas las academias. Wow. Uno de los que más estaba ahí, o sea, que tenía la oportunidad de firmar en ese tiempo. Y me acuerdo que nosotros tuvimos que andar a muchas academias. A mí me mandaban a veces en camiones, que él tiene una fábrica de piedra y cosas así. Me mandaba con el señor Mera porque yo no puedo y era bien difícil. ¿Nunca te rendiste, José? ¿A pesar de esos momentos de debilidad? No, en realidad no. Porque, como te digo, yo dejé mi familia. Yo todo, cada vez que alguien me preguntaba, y no es que lo digo porque mayormente todos los dominicanos, todos nosotros decimos lo mismo. Yo pensaba en mi familia. Yo pensaba que si yo podía llegar, yo podía ayudar a mi familia. Sí, sí. Y gracias a Dios de que firmé, lo primero que hice fue la casa de mi mamá. No me compré ni siquiera nada. Yo, la casa de mi mamá, porque eso fue, ese era el sueño. Ese era el propósito. Sí. Wow. Todos tienen una historia, pero acuérdate que cada cual es diferente. Seguro. Y una que otra tiene un punto más. Todas son interesantes, pero quien la cuenta hace que la historia sea mejor. También es verdad. Si lo hace de corazón y lo hace con la intención de hacerlo bien. Eso es así. José, alguien me dijo que te dicen pico. Sí. ¿Por qué, José? En realidad, yo nunca he sabido. Nunca, nunca, ni siquiera le he preguntado a mi familia. O sea, a mi mamá, que es mayormente la que puede saber. Yo me decía en pico y me sentía bien. A mí, en realidad, yo, en la edad de los 12, 11 años para abajo, yo no sabía ni siquiera que me llamaba José. Entonces, yo pensaba que mi nombre era pico. Oh, qué. Sí, porque nadie, yo, ahí iban a mi casa preguntando por José. Nadie me conocía. Por lo menos ahora sí ya, porque han escuchado de mí. Ya todo el mundo me conoce también por José. Pero todavía por allá, me dice, la gente que ha estado ahí, que eran amigos míos, me dicen pico también. El que te dice pico te conoce. Sí, esto es verdad. Cuando yo estoy aquí en el estadio y yo escucho pico, así sea un americano, yo lo miro porque es algo que no lo he escuchado, por lo menos aquí no lo he escuchado mucho. Exacto, exacto. Guau, qué bien. Ya ustedes saben lo que viven por Teza, por ahí. Si le dicen pico, es porque el hombre va a estar con el cuello para atrás. Sí, sí. José, después de tanto trabajo, ¿cómo llega la firma? Para resumir un poquito, yo sé que tú estás corto de tiempo. Tu historia es muy buena, pero tú estás un poquito corto de tiempo y vamos a resumirlo un poco. Sí, yo firmé, o sea, mi primera oferta fue con los Yankees, me acuerdo. Me estaban dando un masaje, me dice, o sea, él no me dijo a mí, él le dijo al señor que me preguntó, el que me estaba dando un masaje, le preguntó, mira, ¿ya tiene oferta este muchacho? Y le dice, sí, tiene una ahí. Él no quería decirle porque no me ha dicho a mí ni siquiera. No, los Yankees le ofrecieron, no me acuerdo yo, yo creo que fue con los 150. No tiene que decir monto ni nada de eso. Bueno, pues yo le digo, bueno, yo estoy contento, o sea, yo no sé qué 450 ni siquiera, yo 450 tiene que ser mucho. Y me dice el señor, después que yo me fui, le digo, ¿por qué usted no me ha dicho nada a mí? Me dice, no, porque yo no quiero que tú te desenfoques. Yo, está bien, si esa es la razón, estamos bien. Fuimos a hacer otro trallado y todo el mundo lo mismo. Y yo le digo, pero ¿por qué usted no coge esa oferta? Ya sí se puede coger. Él me dice, este, no, porque yo quiero tanto. Él no te comentaba a cierta verdad. Sí, no, me quería decir, sí, él me dice, yo quería, es que yo quiero tanto, porque nosotros, yo sé que tú vales tanto, a fulano le dieron tanto, yo creo que tú vales tanto. Y yo, bueno, está bien. Yo le digo, mira, por lo menos usted no sabe lo que yo he pasado en mi vida. Yo siento, yo creo que usted tiene con qué vivir si yo dejo de pelota, pero por lo menos yo no. Yo no tengo esa oportunidad que usted tiene. Yo quiero que cojan esa oferta. Y me dice, bueno, está bien, vamos a esperar tantos días. Digo, bueno, vamos a esperarlo. Esperamos esos días. Y luego me dice, bueno, hay otra oferta para los Yankees que quieren verte otra vez para hacerte una oferta más grande. Yo estaba tan decepcionado ya en ese instante que yo fui a los Yankees. Yo lo que estaba tirando como 86, 85 millas. Después de haber tirado 94, ya. ¿Qué edad tenía José? 16 con un par de días. Ok. Sí, y bueno, él me dice, bueno, esto es lo que hay. Ellos nos ofrecieron que tumban la oferta. Ahí es que vienen las cosas y se caen. Viene otro equipo y ofrece menos. Y tú me entiendes. Y ahí fue que tuvimos que rodar, en realidad. Wow, wow. Y luego ya con Texa me dijeron, me dicen, mira, esto es lo que hay. Tu hermano está aquí, que el hermano mío firmó con Texa también. Tú le habías hecho mucho trallado a Texa ya, o ese fue el primero. A Texa sí yo le había hecho mucho, pero, o sea, no tanto, porque el escabo me conocía, porque el hermano mío firmó ahí primero que yo. Y ya el hermano me lo había comentado y bueno. Oh, ok. Y él fue y me vio a Yankees. ¿Tú te acuerdas de esta fecha, José? Noviembre 20 del 2010. Ese fue el día que firmé. Se paran las aguas ahí. Sí, sí. Y no, yo le dije, o sea, yo me acuerdo que le dije al señor, mira, yo lo siento, si ustedes no lo cogen, yo voy a llamar a mi mamá y lo vamos a coger. Y me dijo, no, en realidad yo quería algo más, pero si esto es lo que hay, vamos a cogerlo. Y firmé y me acuerdo que hasta pagando pasajes fue que nos fuimos para San Pedro, que estaba en San Pedro cuando eso. Sí, sí. Pero fue... Uno, eso, ¿se puede decir que es uno de los mejores momentos de tu vida? Sí, sí, en realidad yo dije, por lo menos, yo dije, bueno, yo voy a, por lo menos de aquí para adelante, mi familia va a estar mejor. Exacto, aquí comienza todo. Sí. Wow. Tú jugaste dos ligues verano, para que la gente sepa. Sí. Te fue muy bien, excelente. O sea, ahí demostraste el talento tuyo. Sí. Te mandan a viajar. Tu proceso fue muy rápido, ¿por qué? O sea, tu proceso antes de llegar a Grande Liga fue muy rápido. En realidad te dijo... Algo que... Dame un segundo. Algo que no pasa muy frecuente y tú lo sabes. Ajá. ¿Por qué fue tan rápido? Lo que pasó fue que yo, por lo menos, había otro muchacho que está conmigo. Se llama Kevin Vázquez, estábamos en verano juntos, firmamos juntos. Y él y yo, no sé, teníamos algo que nosotros decíamos, vamos a hacer esto y vamos a tratar de llegar hasta el sitio. Nos teníamos una meta. Y nosotros estábamos que trabajábamos en la academia, me acuerdo, que ya ese fue mi último año en verano. Había veces que los muchachos estábamos corriendo una hora, por lo menos en el conditioning. Nosotros decíamos, vamos a correr una hora y media, él y yo. Ok. Nosotros estábamos que trabajábamos mucho más de lo que otros. O sea, trabajábamos de la cuenta. Sí, le decían al coach, mira, nosotros queremos aprender esto. Nosotros, algo que era increíble. Yo decía, yo pensé que ese muchacho conmigo iba a ser, iba a subir también conmigo en el Andelillo. Y luego nos fuimos al Pintraining. ¿Tiene comunicación con él? Ya no, en realidad no. Teníamos antes, sí. Sí, pero sí, pero sí, pero sí, yo creo que ese fue una de las personas que me ayudó. Porque, como te digo, no solamente como coach, pero tú necesitas también un compañero. Claro. Por más que uno vea, uno necesita un compañero que te ayude, que te haga esforzarte. Una realidad, eso es muy importante. José, tú eres un muchacho joven, pero tienes una madurez tremenda. O sea, la forma en la que tú hablas, en la forma que te expresas, es una madurez muy buena. ¿Tú crees que eso, aparte de que tú no eres un pelotero solamente del terreno, tú te sabes manejar fuera del terreno y eso es muy importante. ¿Tú crees que eso ha sido la clave, aparte de tu talento? Yo pienso, en realidad. Yo creo que mucha gente me lo ha dicho. No solamente los coaches, o por lo menos fuera del terreno, me han dicho que eso es algo importante, la disciplina. Que no tanto con lo que tú hagas en el terreno, no solamente por eso tú vas a hacer grandería. A veces tú necesitas también compañerismo, tú necesitas ayudar a los demás, tú necesitas muchísimas cosas para tú ser un gran de liga. ¡Wow! ¡Excelente! José, tú viajaste... Se está frizando un poco, señor. ¿Me escucha? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, sí. Ok, sorry, te estaba como frizando la cámara. Tú viajaste, tú no sabías inglés ni nada de eso, ¿verdad? No. ¿Te chocó mucho eso al principio? Difícil, difícil. Porque primeramente, o sea, había muchos que le traducían a uno, pero al final del día no le iban a traducir todo. Y había veces que uno andaba perdido, había veces que uno no sabía qué tenía que hacer. Y eso son cosas que tal vez uno no lo piensa así, pero los coaches a veces dicen, este es lo que es un cabezadura, no le gusta escuchar. Pero si tú no entiendes, tú no sabes lo que está pasando, ¿me entiendes? ¡Wow! Y eso fue una de las cosas que yo digo que fue lo más duro para mí aquí en Estados Unidos. ¿Alguna anécdota que te pasó en esos años de aprendizaje? Porque esos son años de desarrollo, de aprendizaje, donde tú tienes que mantenerte fuerte, pensar en que tu familia está ahí, y de que tú tienes que sacar la cabeza. Y son momentos muy difíciles. ¿Cómo te mantuviste fuerte realmente? Increíble. Me acuerdo que cuando mi primera vez en Estados Unidos, de una vez me mandaron para Hickory, que es la media. Sí, es la media. Gracias a Dios, me volé dos ligas ahí, y empecé malísimo. Yo dije, wow, nosotros trabajábamos mucho, como te digo, con el otro muchacho, Kelvin Vázquez, que me ayudó muchísimo. Nosotros trabajábamos muchísimo, y a él, por lo menos a mí me dejaron, pero yo estaba malísimo. Yo no sé ni cuál fue la razón por la cual me dejaron, a él lo bajaron a la corta. Por lo menos la primera mitad, ya la segunda mitad, yo empecé a como mejorar, mejorar. Pero me acuerdo que fue difícil, bro. Yo nunca había pasado por situaciones así, yo a veces lloraba, yo decía, wow, pero yo he hecho todo, porque está bien. Yo trabajo, yo busco la forma de escuchar lo que me dicen, trato de entender lo que me dicen, y fue difícil. Pero, al final del día, como uno dice, no todo va a ser color de rosa. Exacto. Uno va a tener día bueno, va a tener día malo. Wow. Siempre, tú, 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 tú vives, tú te apegas mucho a Dios. Sí. ¿Qué tanto, qué tanto, José? Yo en realidad, yo soy tan tal que yo me puedo, yo puedo estar como esté, y yo antes de acotarme, yo oro a Dios. Yo no soy, yo no soy cristiano. No, no, pero una cosa, déjame explicarte algo. Para uno ser apegado a Dios, tener temor de Dios, no tiene que ser cristiano, porque hay gente que está equivocado. Sí. Tú tener amor a Dios, tener amor al prójimo, y hacer la cosa correcta, tú no tienes que ser cristiano, ni pertenecer a ninguna iglesia. Seguro. Si no, si no, trata de no hacerle daño a los otros. Es así. Pero veo en eso en ti, que eres un muchacho que te sabe manejar, te sabe expresar, te sabe comportar, y esas son cosas por las cuales te dije anteriormente, que te han llevado al éxito, te volaste varias ligas, has tenido muchos años buenos, y por eso subiste tan rápido a grandes ligas. ¿Cómo? ¿Tú recuerdas la fecha del 2016, cuando ya te suben a grandes ligas? Yo no me acuerdo, no me acuerdo, pero fue en junio, junio, julio. ¿Fue en junio? Sí, me acuerdo que ese fue un año que yo decía, wow, este fue un año bien bueno para mí, porque primeramente me metieron al roster, tuve un hijo. Julio 6, perdón. Sí, fue julio 6, tuve un hijo y muchísimas cosas que yo decía, wow, está todo caminando tan bien que este quisiera que fuera todos mis años, y me acuerdo que estaba yéndome malísimo a lo primero, al principio, yo pensé que te iba a hacer mis años, yo dije. En triple A, ¿verdad? Total triple A. Empecé en doble A ese año, porque volví a repetir, empecé por un par de salidas. Pero muy poco, exacto. Sí, muy poco. Me subieron a triple A cuando empecé a pichar bien. Ahí empecé excelente, yo dije, wow, de aquí en par de días me voy. Y yo creo que a veces que la parte, el desespero de uno subir a grandes ligas es lo que jode a uno. Es el punto débil. Sí, ahí era que yo veía todos los juegos, yo con una desesperación, con un deseo, yo decía, wow, esto es lo que yo quiero. Pero ya yo, como estaba siendo egoísta, quería que a veces le fuera mal a la gente para que me subieran a mí. Wow, gran punto, José. Y yo, o sea, no es que yo quería que a esa persona le fuera mal para que, o que se le pasara, pero yo quería a veces, yo decía, wow, ojalá hoy pase esto para yo. Para que te den el chance. Sí. Ojalá que pierda un par de juegos y así a veces, para ver si suben gente nueva. Y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, Dios mío? Yo estoy haciendo la cosa como que, o sea, que yo necesito. Pensando en ti. Sí, no pensaba ni siquiera en los demás. Wow. Y duré como un mes, me acuerdo, que ni siquiera pensaba, ni siquiera miraba los juegos. No, porque yo decía, yo no, eso es lo que me tiene a mí tan desesperado. Había veces que me iba mal, me iba, y yo me sentía como que estaba bien. No, yo tengo la efectividad en cero, yo lo tengo en uno, no me importa. Y ahí fue que yo aprendí un poquito. Y yo, bueno, de aquí para adelante es que yo tengo que decir, es que yo tengo que aprender a ser compañero, no solamente compañero del equipo que estoy, sino también de los equipos que están abajo, que están arriba. Y eso, porque en realidad, en AAA tú mayormente tienes veteranos al lado de uno. Sí, sí. Y, pero después que duré como un mes, que no pensaba ni siquiera en eso, me llamaron. Yo, me dijeron, mira, te llamaron para la oficina. Ni siquiera sabía para qué era, porque ni pensé que era para subirme. Ajá, no te pasó por la mente. O sea, yo tenía la efectividad para tener grandes ligas, en realidad, no te digo que no. Pero ahí no pensaba en eso. Ya, ya estaba tranquilo. No pensaba ni siquiera me van a subir. Yo dije, bueno, tal vez me van a decir algo de lo que hice el día anterior, porque había pichado. Y me dijeron, mira, nosotros estamos orgullosos de lo que tú hiciste, tal cosa, como siempre. Va para grandes ligas. Yo no, yo, yo salí de ahí que yo no pensaba. Yo, yo no, no tenía cabeza. ¿Cómo te lo tomaste, José? Ok, te lo dijeron ahora mismo. O sea, tu reacción. Muchachos, yo, yo, yo sentí, yo dije, bueno, por lo menos cuando me lo dijeron ellos, yo estuve tranquilo. Pero para llamar a mi familia, tú sabes que yo no sé si algo que pasa, no sé que si es la desesperación. Pero uno trata de llamar a todo el mundo y nadie te coge el teléfono. Nadie, tú buscas, tú le escribes y nadie está en el teléfono a esa hora, en ese momento. Y luego llamé a mi mamá, llorando como un niño y ella también, y dándole gracias a Dios. Y esa noche ni dormí, me subí al avión, todavía estaba, yo decía, yo voy para grandes ligas. Yo no, increíble. Guau. ¿Tú recuerdas el momento cuando te subiste a esa lomita que está ahí arriba? El debut tuyo cuando te subiste a esa lomita allá arriba. Muchachos, fue increíble. Contra Boston. Sí. Imagínate. Contra Boston, un equipo que todo dominicano ha visto, tiene por lo menos o pasión o tiene unas cosas en contra de Boston. Sí. Una de las dos, todo dominicano. Y yo decía, guau, contra Boston, no sé, eran como 30.000, 40.000 personas en el estadio. Sí, eso se pone full. La primera bola que yo tiré, ni siquiera acerca del catch. ¿A quién enfrentaste? ¿Quién te tocó, José? Yo me enfrenté mayormente con todos los que estaban, yo tiré tres innings y algo. No, 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 tu primer bateador, tu primer bateador, ¿lo recuerdas? Fue un catch, pero no me acuerdo el nombre de él, nada. Yo sé que fue el catch de ellos. ¿Eso fue en 2016? Sí. Guau. Bueno, no sé, porque por ahí pasó Barite, toda esa gente, pasaron muchos catchers. Sí. ¿Ese bateador lo dominaste? Lo ponché, sí, mi primer bateador lo ponché. Háblanos de ese ponche, tu primer ponche en Grandes Ligas. Yo me acuerdo que, qué sé yo, yo tiré dos bolas, creo que fue empezando, y después viví tirando mi picheo rompiente, que ya ha sido uno de los picheos que más me ha ayudado en la vida, o sea, en la vida del béisbol. Yo tiré mi picheo y yo, bueno, voy a tratar de tirarlo para ponche. Yo no, esto es lo que yo quiero, porque todo el mundo quiere dar su ponche. Ponche el hombre, yo, yo vi que todo el mundo me estaba pidiendo la bola, y yo, ¿para qué la bola? El primer ponche, oye, increíble. Y me acuerdo que me enfrenté contra David Ortiz. Sí, sí. A ese yo le tiré un solo picheo extra, me acuerdo. Ese era el año que él estaba, que no se le podía pichar. Sí, su apogeo. Y bueno, yo estoy debutando aquí, a mí tú no me das un palo, ¿no? Tú la vas a caer, la vas a caer por allá de FAO, porque no te voy a tirar un picheo cerca de la zona. Le tiré como cuatro cambios, pues. Yo subo a hacer bola, después me enfrenté a Hanley Ramírez, un rolling para doble play y salí de mi inning ahí. Wow. Ese año, ese año tú tiraste 15 innings, y la efectividad por el suelo. Sí. Me imagino que te sentiste súper bien, orgulloso de ti mismo, y del trabajo que venías realizando ya esos próximos años. Sí, en realidad lo único malo que fue ese año fue la base por bola, que eso ha sido una de mis, o sea, de las cosas que yo he tratado de trabajar siempre. La base por bola, porque a veces uno piensa que es fácil, pero no es nada fácil. Nada más la presión, nada más el estar aquí es difícil. Pero estoy trabajando, como decimos, nunca dejamos de aprender, porque esto es para aprender. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Seguro. José, después de ese gran año, 2016, te suben, todo bien. Cuando tú subes a grandes ligas, tú sabes que no todo el mundo se queda arriba. Seguro. ¿Qué pensó José Leclerc? Tengo que seguir trabajando porque yo para allá abajo no voy. En realidad eso, no pensaba así, pero quería quedarme en grande liga, ¿me entiendes? Yo no pensé, yo no voy a bajar otra vez. Yo quería sí quedarme en grande liga, pero yo decía, bueno, si me toca bajar, pues yo lo acepto porque yo soy joven, yo sé que yo, o sea, yo he visto muchos peloteros, compañeros míos, que eran sub y baja, sub y baja. Yo decía, tal vez ellos hagan eso conmigo, ojalá que no, porque yo quiero quedarme en grande liga. Y me acuerdo que ese año, 2017, entonces hice el equipo, piché bien y todo, o sea, no fue un año muy bueno, pero tampoco fue malo, me acuerdo, estaba mucha base por bola al principio y después entonces fue que mejoré y terminé bien. El 2018, que fue mi gran año, que recedió fue el año que me fue mejor, empecé súper directo. ¿Te acuerdas de la efectividad de ese año, 2018? Yo sé que fue en uno y algo. 1.56, tú estabas imbatiable. Sí, gracias a Dios. Y me acuerdo que ese año me bajaron, yo tenía como cuatro vines sin andar meje ni siquiera, me bajaron a AAA porque activaron a Bartolo Colón. Y bueno, yo lo acepté, lo cogí tranquilo y vaina, que esas son cosas que tal vez alguno de los peloteros, no sé si a alguien le ha pasado de lo que escuchen o de lo que me estén viendo. Me acuerdo que me bajaron, me fui tranquilo, volví y me subí bien, volví otra vez, piché súper bien. Le dije, mira, nosotros tenemos que bajarte. Bien, me bajaron. Lo acepté otra vez. Eso no es un poco chocante de eso, José. Sí, como te digo, es lo que quiero llegar. O sea, me bajaron y yo decía, wow, pero yo estoy pichando bien, ¿cuál es la razón por la cual me están bajando? Eso fue lo único que dije, ¿cuál es la razón? Bueno, lo cogí tranquilo también la segunda vez. La tercera vez me suben y ahí es que vengo picho, me hacen una carrera, no me acuerdo, o dos, pero todavía estoy pichando bien. Me dicen, mira, vamos a tu opción. Ahí fue, ahí entonces fue que me caí. Y yo, wow, pero yo estoy haciendo todo bien, estoy trabajando, estoy haciendo todo para ayudar al equipo, para que esto, para que vaya bien. Y ahí es que viene cuando uno empieza a pensar, ok, si yo estoy trabajando, estoy haciendo todo bien, ¿por qué? ¿Por qué me bajan? ¿Me voy para allá abajo, para AAA? Voy a comer mierda, como dice la gente, a comer de la que come el vaina. Y nada, digo, eso es lo que pensé. Me dijeron que te bajan. Pero luego, llegué al otro día, yo llego al play, veo a todo el mundo trabajando con ese deseo de subir a Grande Liga. Y yo dije, y esas son las mentalidades que yo traigo de Grande Liga para acá. De Grande Liga, sí. A ponerme a estar haciendo las cosas como que no le importa nada. Ahí entonces me puse a pensar, veo a todos esos caballetes que han estado en Grande Liga trabajando fuerte, haciendo esto. Y yo, no, yo no voy a dejarme coger puestos porque yo me siento que me bajaron y yo pienso que no voy a... Que todo se acabó. Sí, y ahí yo me puse, bueno, yo voy a trabajar, no importa lo que pase. Y gracias a Dios, me subieron como a los cuatro o cinco días porque se lesionó uno. Y ahí fue que terminé el año, que fue mi mejor año de toda mi vida. Sí. José, te dan el puerto de cerrador. ¿Cómo tú tomas ese reto? ¿Por qué un reto? ¿Cómo tú tomas ese reto? Primero, a lo primero yo pensé, yo dije, bueno, esto es fácil, porque todavía no tenía la presión, ¿me entiendes? No perdí un juego, ese mismo 2018, no perdí un juego, no fallé uno, fue como 12 que salvé y los 12 fue consecutivos. Yo dije, esto es fácil, yo pensé. El año siguiente, 2019, que me dan el contrato, digo, bueno, vengo como cerrador otra vez, pero ahí es que viene la presión, tiene un contrato, tiene que hacer la cosa bien, tiene que ganar juegos, tiene que hacer esto, tiene mucha gente. Y ahí es que uno se pone la presión en la mente, de que no puedo hacer esto, que no puedo fallar aquí, que no puedo hacer esto, ¿me entiendes? Ahí es que uno mismo se pone cosas que no lo está haciendo. Y empecé, es que yo decía, wow, pero esto no es, esto no es, este no soy yo, esto no es para mí. Increíble, yo había veces, había veces que tiraba una bola fuerísima de la zona de atrás y le daban un contacto y le daban doble, triple, y yo decía, no, esto no puede ser, esto no puede ser justo. Wow. Y ahí es que, ahí es que uno aprende, y dice, ese cerrador no es fácil, porque por lo menos tú pierdes un juego, son los últimos tres aos, todo el mundo piensa, ah, son tres aos, no más. Sí, esos son los más difíciles de juego. Los últimos tres son los tres mejores bateadores, ya han visto muchos piches, que están calientes, que no es lo mismo como tú vienes de abridor, o lo que sea, no es lo mismo. Es difícil ese cerrador, eso es difícil. Para que la gente entienda un poquito de la vida del pelotero, que muchas veces lo ven en Grandes Ligas, por más establecido que estén, siempre el ser humano es así. Pero es bueno ese consejo tuyo, de que no se metan la presión ellos mismos en la cabeza, ahí es que viene el error. José, ¿qué aprendizaje te lleva a ti la situación que está pasando ahora en el mundo? Pues mucho, bro, porque en realidad, estos son cosas que nadie la puede detener, nadie puede, o sea, son cosas que están fuera de control. Esto solamente Dios sabe hasta cuándo y por qué. Pero yo lo único que puedo decir sobre esto es que aprovechemos el momento, por lo menos de estar con la familia, que aprovechen el momento de estar con sus hijos, si tienen hijos, su esposa, y que aprovechen el momento porque hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Estamos bien hoy, mañana puede ser que te digan, ah, tú estás positivo. Exacto. Y te jodiste, que era Dios, que no, que nunca pase. Pero tenemos que aprovechar el momento de estar en familia, por lo menos hasta ahora, y cuidarse porque uno tiene hijos. Por lo menos los que tenemos hijos que no es fácil para ellos, mayormente, que son los más difíciles. Sí. ¿Me escucha, José? Sí. Ok. Es que se está como frisando un poquito. Ya estamos terminando, José. Yo sé que tiene poco tiempo. ¿Cómo te has mantenido tú en medio de la pandemia? Es un poquito más complicado, pero tú sabes que no puedes bajar la guardia, tienes que entrenar, tienes que mantenerte ready. ¿Cómo ha sido esa situación? Tengo aquí, tengo aquí una malla, que eso es lo que tenía un man aquí, que lo quité ahorita porque ya estoy entrenando en el play, en el estadio nuevo. Gracias a Dios que ya por lo menos tenemos la oportunidad de parar y hacer, tirar ulpen y cosas así. No es con todo el mundo, pero tenemos la oportunidad de hacer eso. Pero todavía es difícil, bro. No es fácil estar metido todos los días haciendo la misma rutina porque uno estaba ya impuesto a que este tiempo uno estaba jugando, tenía la oportunidad de viajar a otras ciudades, de que la esposa de uno conocieran. Sí, exacto. Eso son cosas que uno mayormente, por más que uno vea, no se olvida. Sí. José, yo sé que tú eres un muchacho, porque son 26 años, vamos a hablar la verdad. Sí. Tú tienes 26 años. Tú hablas como un viejo de 40, pero tienes 26. Sí. A mí me encanta la manera como tú te manejas y la forma que te expresas. Eso es mucha madurez. Pero vamos a decir algo. ¿Qué te ha mantenido fuerte, aparte de Dios? ¿Qué te ha mantenido fuerte? Para tú saber que tienes una familia ahí, tú eres un muchacho muy hogareño, tienes un niño y tienes tu posa embarazada. Dos niños, ya me he posado ya. Ok, que Dios la bendiga. Tú eres un muchacho muy hogareño. ¿Qué te ha mantenido fuerte? Para tú saber el compromiso que presenta José Leclerc. Es que yo digo que, o sea, yo no necesito a veces, yo no necesito ya que saber lo que tengo que hacer, porque yo siento que yo pasé todo. Yo lo he pasado, yo lo he pasado toda. Y yo quisiera, yo quisiera por lo menos tener la oportunidad de desquilar en adelante, o sea, desde que ya empecé mi carrera, pues seguirla así. No quisiera desaprovecharle el momento que Dios me está dando, porque tal vez muchos peloteros, muchos muchachos tienen la oportunidad a veces de estar a veces como estoy yo, como está cualquier pelotero, pero a veces dicen, ya yo lo tengo, ¿me entiendes? Yo no soy así. A mí me dieron un contrato el año pasado, y ahí era que yo trabajaba, porque nada más uno ve el cheque, cuando ese cheque te llega, que uno dice, wow, yo estoy ganando de todo ahora mismo. Nada más uno ve eso, tiene que darte motivo a tú seguir adelante, porque tú tienes que pensar, más adelante yo puedo hacer otro mejor. No puedes pararte, no puedes ser, no puedes ser, ¿cómo se dice una persona que, ah, conformista? Exacto. Yo tengo el deseo de seguir mejorando cada día más. ¿Qué te mantiene los pies sobre la tierra, independientemente de lo que te dé el beibol? ¿Sabes de dónde vengo? Porque yo sé qué se siente, sé pobre, yo sé que se siente pasar hambre, yo sé que se siente a veces no tener ni siquiera luz, no tener abanico, no tener nada de eso. Yo siempre, gracias a Dios, gracias a Dios yo siempre me he mantenido que, toda la gente que yo estoy, con la que yo estuve en mi tiempo, todavía esas son la gente mía, yo no tengo otra gente. Yo conozco más personas, no te voy a decir que no. Pero no es que, ah, ya yo soy amigo de este, me olvidé del amigo que tenía antes. Exactamente. La gente donde yo iba a visitar, yo, gracias a Dios, yo puedo ir a donde sea, ya en Maestría nadie puede hablar más de mí, porque yo, gracias a Dios, nunca me he metido con nadie. Trato de ayudar más al que pueda, porque por más que tú veas, nunca uno va a ayudar a todo el mundo. No es posible. Pero trato de ayudar más al que pueda. Y eso es lo que yo siento, que no tanto lo que tú tienes, lo único que tú necesitas en la vida es la persona, la gente. La gente te quiera, porque al final del día tú puedes tener los millones de mundos. Y si tú no tienes gente, si tú eres una persona egoísta, una persona que no te importa lo demás, al final del día tú no vas a tener nada. Amén, amén. José, te voy a hacer una cuanta pregunta rápido, como las retas que tú tiras, sí, rápida. Sí. Te voy a hacer un par de retas, sí, te voy a tirar un par de retas, pero sin kiá. Ok. Así que atento. El plato favorito tuyo, ¿cuál es? El arroz de los dominicanos, como decimos, arroz con habichuela. Ok. Y a veces, o sea, no el pollo, sino a mí me gusta la vaca, vaca guisá. Sí, guau. Sí. El juego que tú nunca vas a olvidar. ¿El juego? Sí. Fue cuando debuté. Para mí eso fue lo mejor. ¿En el estadio qué más te gusta jugar? Son muchos. Pero me gusta el de los yanquis. De los yanquis. Con la presión de los fanáticos. Sí, sí. Fue bien bueno. Si tú no fueras pelotero, ¿qué tú serías? Sabría Dios, mi hermano. Yo no te puedo decir, en realidad. No sé ni cómo responderte ahí. Ok. ¿Qué te gusta fuera de la pelota? Pues... ¿Tar en familia? Me gusta los animales, la vaca. Me gusta tener vaca. Me gusta... Eso fue lo que aprendí cuando estaba más pequeño. Eso fue cuando te dije que fui a trabajar con mi hermano, con mi hermana. Eso fue lo que hice y eso fue lo que me gustó. Ok. ¿El mejor consejo que te han dado en el béisbol? Beltré me ha dado mucho. Wow. Y me acuerdo que el 2017, ese fue el año que, como te dije, que fue un año de proceso, de mucho sube y baja. Me acuerdo que él me dijo que no bajara la guardia, que trabajara, que siguiera hacia adelante, porque, como te dije, no todo es color de rosa. Él me dijo una vez que... Me acuerdo que él me dijo, mira, yo luché tanto porque tú te quedas aquí, que a veces a mí me da miedo cuando yo te veo haciendo la cosa mal, porque pienso que van a pensar que yo te traje aquí porque tú eres una persona que me gustaste, como persona, tú me entiendes. Como que favoritismo. Sí, sí, claro. Y él me dijo que... Se me acuerdo que esa vez me dijo, no te dejes caer, no te dejes ganar de ninguno de los otros. No como, no como, no que te dejes ganar, como, ok, fulano va a ser mejor que... No. Si no, él me dijo, si él te hizo tanto, tú vas tanto, no te dejes siempre, no te dejes, no bajes la guardia, me dijo. Wow, tremendo. ¿Qué se siente jugar al lado de una leyenda de nuestro país, José? En realidad es difícil porque muchos peloteros dirían, Beltreo es un pelotero que no, si tú no haces la cosa bien, él te va a dar tu cagada. No le gusta lo mal hecho. No le gusta lo mal hecho. Y él me dijo, me acuerdo que él siempre estaba peleando con los peloteros que venían de dominicanos, peloteros latinos. Pero en realidad es algo muy importante porque se aprende, se aprende. Gracias a Dios y a Beltreo, yo estoy aquí todavía. Amén, amén. José, esta pregunta no la puedo dejar. ¿Me escucha? ¿Me escucha, José? ¿Me escucha? Sí. No sé si es el internet mío. Sí, tu cámara se está frisando un poco. Ah, bueno. Sí, es que estaba fuerte. Pero ya estamos bien ahora. Además quedan un par de minutos, José. ¿Tú estarías disponible, si Dios te da la salud, para representarlo a nosotros en el Clásico? Muchachos, sería una de las cosas, después de Derrick Goal, esa fue una de las cosas que más les pedió a Dios. Es representado del país. Ok, ok. Guau, qué bueno. Yo creo que tú eres uno de los muchachos jóvenes que tiene mucho potencial. Que quizá la gente no lo menciona en cuanto a tu nombre. Que creo que yo siempre, yo que sé de Beibola y conozco, siempre uno debe tener en cuenta a la hora de saber sobre un cerrador, relevita, que todavía lo que te falta por lograr es algo increíble, si Dios lo permite. Seguro. Qué bueno que tú estás disponible para nosotros, para representar a nuestro país. Sí. José, si tu madre te estuviera viendo aquí en este live, ¿qué tú le dirías? Pues que, como lo digo siempre, no siempre, porque a veces uno quiere ser un poquito, qué sé yo... ¿Reservado? Sí. No, 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 no. A veces uno se siente que uno decirle las cosas a las personas que uno quiere, que uno ama, se piensa que uno es cool. Si no sé cómo decir la palabra. ¿Tú no crees que es mejor decírselo ahora, en vida, como está la situación, que mucha gente se está yendo y no se está despidiendo, que ni siquiera le pueden dar un entierro digno? Sí. ¿Tú no crees que eso debería cambiar a nosotros como ser humano? Eso pienso yo, en realidad, como te digo. Eso son cosas que, por lo menos mi madre, mi madre ha sido todo para mí. Mi madre me ha dado todo lo que tengo hoy, gracias a mi mamá. Mi papá no digo que no, porque como que es mi papá y es igualito, como quiera ha hecho cosas en mí, ¿me entiendes? Pero mi mamá ha dado el 150% para que yo esté donde estoy hoy. Y pues le puedo decir que ha sido lo mejor, que para mí ha sido la mejor madre del mundo. No solo como madre, como amigo, como hasta como los que sea, ella ha sido todo para nosotros, no solo para mí, para los cuatro. Para Ángelo también, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Señores, Pico José Ramón Leclerc, ya lo saben, es un joven prometedor de nosotros, un muchacho que se mantiene dentro y fuera del terreno con la misma actitud, la misma disciplina, siempre tú lo vas a ver en familia, no en broma mucho con las redes. Gracias, gracias, gracias por que nos dedicaste este tiempo para despedirnos, me gustaría que si Dios te diera la oportunidad de estar con él, aunque sea 30 minutos de tu vida, ¿qué tú harías y qué le dirías? Si yo tuviera que, si 30 minutos. Dios solamente te va a dar 30 minutos con él, ¿qué tú harías y qué le dirías? Depende, porque son muchas personas las que quisiera, por lo menos, tener para atrás, por lo menos. Como quien dice a mi abuela, que fue la que, fue una de las personas que nos ayudó cuando mi mamá estaba con nosotros, que en paz descanse. Pasamos mucho, y decirle que implicó muchísimo en nuestra familia, que ha sido, por lo menos para nosotros todos, ha sido algo muy importante. Ok. José, despídete de tu gente, muchos jóvenes van a ver esta entrevista, es una entrevista muy interesante, agradecido por tu tiempo, que Dios bendiga a tu familia, a pesar de tus 26 años, te admiro, admiro tu valentía, tu madurez. Amén, gracias, igualmente. Déjale un consejo a esos jóvenes, para que nunca bajen la cabeza y sigan siempre positivos y haciendo la cosa correcta. Pues como digo, yo soy una persona que he pasado mucho, yo pasé, yo pasé hambre, yo pasé todos los trabajos que cualquier pelotero de Dominicana pueda pasar. Lo único que le puedo decir, que no se, no se, o sea, que se agarren de la mano de Dios, no se salgan de la mano de Dios, que sigan confiando, que haga todo con amor, y que tengan un propósito en la vida para lograrlo. Que siempre se pongan su meta, que sean obedientes, porque a veces uno piensa que cualquier coach o cualquiera persona que le dice algo, piensa que es por mal, porque uno lo sabe todo. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender como joven. Guau. José, nada, agradecido por tu tiempo, que Dios te bendiga grandemente, y que esta temporada corta que se va a jugar, tú sabes cómo está la cosa, que puedas tener primero salud, y luego puedas tener éxito. Gracias por dedicarle tu tiempo a Dominican Players, y gracias a todos los que tuvieron aquí presentes con nosotros. Dale, gracias a ti, ya tú sabes, mi hermano, gracias por todo. Ok.